Bien, me van a me van a perdonar, pero siempre que he tratado de hablar con un presidente hay un polvo cósmico que se mete pero ya creo que tenemos al presidente bueno, buenas noches presidente perdonen la interrupción muy buenas noches, saludos a todos los que nos sintonizan, ¿cómo está usted? Muy bien presidente, tengo que preguntarle por el país, la pandemia el momento que vive Venezuela, ¿cómo lo está viendo? ¿cuál es su primer diagnóstico? ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos esperar con relación a esta pandemia? ¿cómo puede usted ayudar a superar esta tragedia que es mundial? Bueno, la situación es la que sentimos todos, ciudadanos, no nos escapamos de un familiar preocupado en el Zulia, como su caso o en la Guaira está la mayoría de mi de mi familia, como están los que nos están sintonizando en este momento preocupados de una manera angustiados, pero en mi caso enfocados en ofrecer alternativas la pandemia ha desbordado en sistemas de salud robustos como el caso de España como el caso de Italia y sabemos lo que pasa en Venezuela una emergencia humanitaria compleja preexistente sin agua en nuestros hospitales la ansiedad de vivir del día a día de tener que salir a buscar todos los días el alimento de lo que podamos conseguir no tener agua para utilizar la primera herramienta de prevención que es asiarse que es poder evitar el contagio así que en este marco en esta preocupación que tenemos hemos estado trabajando intensamente no solamente como el miércoles pasado que anunciamos la creación del fondo para aportar a las multilaterales que ya están trabajando en Venezuela están trabajando con barreras biológicas o de protección personal para personal médico eso no va a ser suficiente necesitamos también desglamiento vamos a necesitar tratamiento respiradores y la curva se quedaron todos nos hemos hecho expertos en la tasa de propagación en lo que es la curva y la tasa de contagio tiene el comportamiento similar a lo que ha tenido en otras partes del mundo debemos nosotros estar preparados para contener esta emergencia pero no va a ser suficiente sabemos que en Venezuela es mucho más profunda la situación la gasolina la energía eléctrica el transporte público así que lo que ponemos en la mesa Ciudadanos es una alternativa para todos hemos ido construyendo capacidades como le dijimos hace más de un año ya hace 14 meses hemos visto en las últimas horas días semanas o este año no solamente en la gira internacional el respaldo que hemos ido reuniendo las acciones que ha tomado la comunidad internacional como estamos trabajando de manera articulada propuestas para buscar soluciones en este momento así que no solamente fue este fondo fue la presentación del plan José María Vargas también que implica la acción concreta y lo que derivó del estudio preliminar de los expertos todos muy calificados en este momento así que lo que sí le puedo decir a los que estamos hoy angustiados naturalmente como venezolanos por nuestra familia incluso los que están lejos los que están esos 5 millones bueno a eso quería quería que le diera un mensaje a los venezolanos que están afuera porque claro cuando empieza un estado de necesidad cada país cuida a sus nacionales cuál es el mensaje para esos venezolanos que ya cazan a 5 millones y pico que están a todo lo ancho y largo del mundo cuál sería su mensaje qué deben esperar de usted lo hemos conversado ciudadano un venezolano es un venezolano de pleno derecho esté donde esté es parte de nuestras responsabilidades poder atender a esa diáspora que huyó en algunas ocasiones en otras fueron buscando oportunidades en otras no vieron otra oportunidad sino ir a buscar para enviar para que su familia sobreviva en Venezuela muchos de ellos están lo sé pendientes de poder pagar alquiler algunos preocupados porque los puedan sacar estamos haciendo todas las gestiones para poder atender sabemos lo que está pasando en Venezuela sabemos lo que está pasando con venezolanos en otras partes del mundo lo que sí quiero que sepan los que están afuera que estamos haciendo un gran esfuerzo no es suficiente el esfuerzo hace falta materializar con los países para que sean incluidos en estos mecanismos de atención digamos de la pandemia hay tres etapas importantes por supuesto el sistema de salud que para nosotros es una preocupación por el colapso que tiene todo lo que tiene que ver con respetar o salvaguardar el distanciamiento social o la cuarentena según sea la zona donde viven porque hay que apetrecharse es decir hay que buscar alimento hay que tener para poder atravesar la cuarentena en el caso de Venezuela eso es imposible en el caso de muchos venezolanos en el exterior también sabemos que viven del día a día y ha sido complejo hay que buscar una tercera etapa que es en el caso de Venezuela el traer los alimentos a la capital o en las principales ciudades del país sin gasolina es un drama en el caso de otros países el subsidio directo que también hablamos de eso en el plan José María Vargas por eso la necesidad de instalar rápidamente un gobierno de emergencia que delegue funcional en el Consejo de Estado que pide financiamiento internacional perdone presidente cuando usted habla con los otros presidentes porque yo sé que usted conversa con el presidente de Colombia con el presidente de Panamá cuando usted habla con los presidentes les manda algún mensaje sobre los venezolanos que están allá les manifiesta la preocupación que se conversa por ejemplo en este momento de pandemia que hablan los presidentes bueno en ese momento hoy hoy precisamente hablé no solamente con el secretario Pompeo también con con el presidente Duque también con algunos cancilleres en la región por la propuesta hoy que el sábado que presentamos que además teníamos meses conversando de esto y generando la presión necesaria para ejecutarla que hablamos mira de la preocupación por supuesto de la pandemia de cómo intercambiar información de cómo prevenir la propagación de contagios de cómo atender la crisis venezolana de qué vamos a necesitar y qué nos puede ayudar muchos de los países cómo atender a esos venezolanos ahí los embajadores también hacen una gran labor a pesar de que trabajan a Don Noren a pesar de que trabajan de manera voluntaria por la interacción no solamente de esos vuelos humanitarios no solamente la atención los papeles que ingresen a los países que puedan circular y por supuesto que sean incluidos como cualquier otro ciudadano a pesar de que sabemos que en algunos casos y debo reconocerlo por ejemplo Colombia recibe más de 1.700.000 personas hay que reconocer lo que ha hecho Colombia por los venezolanos muchos los recibieron con sus títulos por ejemplo el caso de Argentina inicialmente el caso de Chile creo que tenemos hoy también mucho que agradecer a la región en este momento y juntos atravesar esta emergencia esta pandemia que no es solamente venezolana aquí la crisis es preexistente aquí tenemos años sufriendo esto en Venezuela y la vamos a atravesar presidente vivimos una crisis permanente en Venezuela ausencia de servicios inseguridad ahora falta de gasolina por no hablar de la electricidad el sur ya no sabe que es un bombillo encendido este tenemos ante ese panorama que se ve que hay una incapacidad de Maduro y su gente de conseguir salida más allá de discurso político entonces el venezolano de adentro el venezolano que está afuera el venezolano que escuchó hoy al secretario de estado y se los digo yo que estoy viviendo en los Estados Unidos que la televisión y los medios de comunicación son 24 horas hablando de la pandemia dirigirse a dar una rueda de prensa la primera pregunta es sobre Venezuela sobre el planteamiento que hay que es lo primero que se le ocurre a usted decirle a los venezolanos que escuchamos y vimos esta rueda de prensa que podemos esperar bueno que uno que hemos hecho en conjunto que hemos sido escuchados en el mundo que hemos sido escuchados nuestro grito de libertad que no hemos descansado ninguno de los venezolanos exigiendo yo creo que aquí hoy en Venezuela han sido años de construcción ciudadanos de construir mayoría de ejercerla de visibilizar la crisis de denunciar de presentar propuestas de tener reconocimiento internacional de que hoy tengamos el acompañamiento claro sólido transparente de la comunidad internacional porque de nuevo el sábado presentamos este gobierno de emergencia que se basa en la propuesta que hiciéramos hace unos meses para buscar una alternativa de solución que presenta garantías lo hablamos hace 5 el 5 de enero del 2019 extender la mano presentar garantías ir atender a nuestra gente veíamos venir la emergencia humanitaria compleja veíamos una potencial catástrofe estamos en las puertas de allá debemos detenerla que podemos pensar que hemos sido escuchados que no estamos solos que tenemos acompañamiento internacional que todo este esfuerzo valdrá la pena y que sobre todo hay una estrategia sobre todo que hemos visto el día miércoles presentábamos el fondo del acompañamiento y la confianza para poder ayudar a las multilaterales funcionar en Venezuela el jueves se revelaba lo que era un secreto a voces que había hay vinculación con el narcotráfico por parte de Maduro de su entorno que lamentablemente utilizaron a Venezuela simplemente como una fuente de enriquecimiento y no de atender a nuestra gente el sábado presentamos el plan de emergencia de gobierno de emergencia nacional y el consejo de estado y tenemos el respaldo hoy de los Estados Unidos claro y contundente basado en la propuesta que hiciéramos hace unos meses que otra vez estamos poniendo una mesa ¿para qué? para atender la emergencia ¿para qué? para poner el mensaje en frente ¿para qué? para de una vez por todas salir de esta crisis durante años preguntando si nos escuchamos o no hoy lo sabemos la OEA también salió respaldando también me comuniqué con el canciller federal de Austria Sebastián Kurz para agradecer el apoyo también con algunos países en la región vamos a seguir avanzando esto no es lo único no estamos apelando por cierto a la buena fe de una dictadura no estamos apelando la buena fe de personajes vinculados con el narcotráfico y el terrorismo no por el contrario estamos ejerciendo esa mayoría que hemos construido ese reconocimiento internacional y un plan que busca atender la emergencia y sobre todo llevarnos a la transición tengo que hacer una breve pausa pero quiero dejar una pregunta al aire por un lado tenemos la pandemia que es la angustia preocupación de los venezolanos pero por el otro lado queremos saber cómo se come esa proposición cómo se forma ese consejo de estado esos cuatro miembros que luego eligen el quinto en fin que nos explique un poquito más esa resolución del día de hoy que por cierto como usted señala todo el mundo está apoyando hacemos una breve pausa y regresamos con el presidente Guaidó